Vuelve pues palomita Nadie podrá quererte como te he querido Nadie podrá quererte como te he querido Solo yo podré darte tu bello colorido Tu presión merecido Allá la amidito de oro Pero no como el mío Allá la amidito de oro Pero no como el mío Si pretendes olvidarme Hallarás el martirio Hallarás el castigo Del camino más lejano Adiós te de decir Del camino más lejano Adiós te de decir A ver si de esta manera Logro olvidarte Logro olvidarte Cuanto más honda es el pozo Más cristalina es el agua Cuanto más dura es la pena Es más triste el recordar Es más triste el recordar Es más triste el recordar